Nos acompaña en esta oportunidad Luis Moñi, en este caso asesor privado, consultor privado. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. Bien, todo bien, gracias por ti. Bueno, ¿cómo anda el mercado de agroquímicos? Bueno, arrancando un año, pero con una lectura del 2014, ¿con qué escenario específicamente? El 2014 fue un año que termina con un crecimiento que está rondando, se están terminando de cerrar bien todos los números, pero que ronda un 10% de aumento. Con respecto al año cerrado del 2013. Eso significa que en números redondos pasás de un mercado de 2.500 millones de dólares a prácticamente 2.750 millones. Interesante, porque lo que estamos viendo, esto es una aplicación de tecnología directa en los cultivos, si bien, como sabemos, normalmente frente a una problemática real. Claro. No, a lo mejor como en otros años, que con buenos precios de los commodities, vos decías, bueno, tengo una soja, viene bien, vale mucho. Claro. Me animo a ponerle algún otro producto que me ayude a redondear mi rinde. No, yo creo que este año, y sobre todo lo que es la punta del inicio del 2015, lo vemos un poco más lento. Claro. Pero sí por necesidad. ¿Y por dónde marchan estas necesidades del productor, digamos? ¿Qué avizorás en este sentido? Hoy, claramente, el punto central de la discusión es el tema de malezas resistentes. Mirá. Hoy, la comunidad técnica está trabajando mucho en el tema de cómo controlo mis malezas resistentes. Empiezo a tener problemas crecientes, lo veo, porque la adaptación de estas malezas a distintas resistencias, en algún momento tuvimos que el cergo de Alepo resistía al glifosato, ahora tenemos algunos indicios de algunos cergos de Alepo que además resisten algunos graminicidas, empiezan a aparecerte otras malezas, fue rama negra el boom en su momento. Hoy, todo el mundo te dice, y más o menos la controlo, tenemos un problema grave de suyo colorado, todo el tema de marantus, viene fuerte, entonces la discusión es esa. Es muy interesante porque para los más viejos, en realidad, es como retrotraernos a la tecnología que usábamos antes del año 96, antes de la soja RR, todos llegábamos a un lote, mirábamos el banco de malezas, veíamos que había, aplicábamos distintas combinaciones. Todas las generaciones nuevas de técnicos, agrónomos y demás, fue mucho más glifosato. Hoy no, hoy empieza todo este tema de armemos un combinación. Luis, y este condicionamiento o este metabolismo de la planta de adaptarse es natural, es normal, ¿no? Sí, 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 en general, por presiones de selección, vos lo que vas dejando son individuos que resisten y esa resistencia es la que te va generando en distintos aspectos. Te pasa, lo vemos claramente con herbicidas en distintas malezas, también te pasa con insectos. Claro, sí, es verdad. Tal vez nos va a ir apareciendo resistencia, te aparecieron algunas resistencias, algunos de los betén, algunos maíces, esto es algo que se va dando. ¿Y este cuadro de situación es generalizado o las economías regionales, tierras, cestras, pampeanas, tienen otra conducta, digamos? No. ¿Pasa en todos lados esto, digamos? Todo lo que hoy estamos planteando a nivel de, si querés, cultivos extensivos, en el tema de malezas resistentes, pasa en todos lados, con distintas especies, con distintas presiones, en algunos casos serán más gramíneas, en otros lados serán más latifoliadas. Lo que sí creemos nosotros, desde la consultora y todo, es que lo que hay que empezar a pensar esto, Martín, muy fuerte, como un tema regional y colectivo. No es mi problema. Claro. Es lo que no... No es del alambrado para acá. No es del alambrado para acá, es lo que tengo yo regionalmente. Entonces, si yo controlo, pero mi vecino no controla, lo más probable es que yo tenga una infestación en mi campo. Si yo controlo, pero después no hago prácticas de controlar el ingreso de maquinaria, claramente una cosechadora. Si yo cuando voy a contratar una cosechadora, no logro que el contratista limpie la máquina convenientemente, nos encontramos con lotes que la primer pasada es casi haber sembrado maleza. Claro, alto riesgo de esto, digamos. No, y hay mucho de todo esto. Nos apareció un tema como Amarantus, Palmieri, que teóricamente no lo teníamos acá. ¿Desde dónde apareció? ¿Desde una maquinaria que vino contaminada, desde afuera? Entonces, esto, empezar a pensarlo más como un tema colectivo, donde yo pienso en la región. No puedo decir, no, mirá, en Río Cuarto tengo un problema, y entonces cuando traigo un contratista que viene de Río Cuarto, me trasladó el problema y lo termino teniendo en Paraná. Sí, sí, de lo que sea, claro, es verdad. Este es el juego. Sí, sí, un poco un desafío también, ¿no? Pensar un poco más en general o en colectivo, más que desde el punto de vista individual. Seguro. Luis, bueno, un gusto y hasta la próxima. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos.